Bienvenidos a Andes Estuvimos visitando la capital comercial del suroeste antioqueño, el municipio de Andes Un pueblito ubicado a unas 3 horas de Medellín que se caracteriza por la producción de café, por su hermoso paisaje y por su gente echada palante y berraca Desde hace un tiempo no iba a este municipio y me encantó el progreso que ha tenido en los últimos años La iglesia de este municipio destaca por su colorido y por los detalles en su fachada exterior También en el parque principal hay unos árboles enormes y es bien acogedor para sentarte una tarde a disfrutar de una tacita de café De igual manera pues el suroeste tiene una gente muy amable que seguro te acogerá con los brazos abiertos ¿Tú ya conoces el municipio de Andes? ¿Qué estás esperando? Ve a conocerlo y deleítate con todas las sorpresas que este bello municipio tienen para ti